Aprendo en Casa Bienvenidos a este capítulo de Historia to Take Away Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web Aprendo en Casa Región de Murcia ¡Comenzamos! El vídeo de hoy pertenece al segundo bloque de contenidos, en concreto al tema 10 Transformaciones económicas del siglo XIX, las desamortizaciones Y vamos a analizar el proceso y antecedentes de estos procesos desamortizadores Si recordáis, en el vídeo anterior vimos quienes eran los propietarios de las tierras en España Y la imposibilidad de venderlas hasta que no se iniciara un proceso desamortizador Pues bien, este proceso se inicia en primer lugar publicando una ley que inicie el proceso En segundo lugar se nacionalizan los bienes, de forma que ahora es el Estado el nuevo propietario Y en tercer lugar se venden al mejor postor en subasta pública De manera que solo los nobles y burgueses más adinerados pudieron acceder a estos bienes Las desamortizaciones aparecen en España por varios motivos En primer lugar, por la llegada de ideas ilustradas desde Gran Bretaña y Francia Donde ya se habían propuesto y llevado a cabo con éxito medidas similares En segundo lugar, para modernizar la agricultura Que ya hemos visto que era un sector bastante atrasado En tercer lugar, para recaudar fondos para la maltrecha hacienda pública Y en último lugar, para fomentar la formación En primer lugar, de una burguesía emprendedora Capaz de invertir en estas tierras para modernizarlas Y en segundo lugar, de un campesinado Que al acceder a la propiedad de la tierra sería menos conflictivo Además, ambos grupos se convertirían en los principales apoyos del liberalismo Aunque las desamortizaciones de Mendizaba a Limadov Fueron las más importantes en España Cabe destacar algunos precedentes El primero con Carlos III y su ministro Jovellano Que propusieron una desamortización eclesiástica y nobiliaria Que no se pudo poner en marcha por la oposición de estos grupos privilegiados Su sucesor, Carlos IV, junto a Godoy Decretaron un nuevo proceso Con el objetivo de financiar los gastos de la guerra contra Francia A continuación, José I Decretó una desamortización Que afectaba a las rentas de estos bienes Con el objetivo de financiar los enormes gastos de guerra del imperio Napoleón Y finalmente, durante el reinado de Fernando VII Se diseñaron dos desamortizaciones Una durante las cortes de Cádiz Y otra durante el trienio liberal Ambas eran principalmente eclesiásticas Pero la falta de tiempo impidió que se pusieran en marcha De esta forma, son las desamortizaciones de Mendizaba y Madov Las que vamos a analizar en profundidad Pero eso ya será en el próximo capítulo de Historia Chucheikawai Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!